En medio de la pandemia del COVID-19, que ha dañado en gran medida el destino, otro problema ha surgido y que ha cobrado gran relevancia, principalmente en redes sociales en los últimos días, y es que los ciudadanos han hecho evidente su molestia, pues además del COVID-19 y el calor de este destino, tienen que soportar el mal olor y las plagas que generan la acumulación de basura en diversos puntos de Cancún. En diversas regiones de Cancún, como las 200, las 100, así como las avenidas Ruta 5, José López Portillo, Chichen Itza, Bonampak, Nader y Tulum, se encuentran apiladas las bolsas de basura. De manera extraoficial que la empresa concesionada Solución Integral de Residuos Sólidos, quien se carga de la recolección de basura, no está trabajando con su plantilla completa por la emergencia sanitaria.